Actualidad, tradiciones, costumbres, gastronomía, deporte, todos los días desde las 12 del mediodía, en Es la Mañana de Guadalajara, de Es Radio. La mayoría de nosotros tenemos ese marchamo cutáneo que supone el sello que nos dejó la vacuna que nos pusieron a poco de nacer. La mayoría de nosotros vemos perfectamente lógico que cuando un niño nace, bueno, pues tenga su cartilla de vacunación. La mayoría de nosotros cuando vamos a viajar, depende de qué destinos, tenemos que tomar otras vacunas que a lo mejor no habíamos contemplado si no salimos de España. Y mucha gente, pues a partir de principios de este mes ya se está poniendo la vacuna de la gripe. Es decir, es algo que siempre nos ha acompañado, algo absolutamente necesario, pero algo que está lamentablemente siendo injustamente denostado a raíz, ya saben, de la vacuna del COVID. Y tantísimas opiniones conspiranoicas y fuera de fundamento que han ido echando estiércol virtual sobre algo tan imprescindible y tan necesario como es la vacunación. Bueno, es un tema apasionante, un tema médico y un tema que vamos a tratar con alguien que lo conoce muy bien como es el doctor Ramón Bernadó, a quien de nuevo doy la bienvenida para que nos siga ilustrando, para que nos siga enseñando cosas sobre la salud. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes y espectadores. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y efectivamente vamos a hablar de la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe que, como bien dices, es una vacunación importante. El virus de la gripe es el virus que más muta en la naturaleza. Es el virus que más cambia. Por eso necesitamos las personas de una determinada edad o con determinadas patologías repetir la vacunación de manera anual. Porque cada año la vacuna de la gripe se cambia, se adapta a las novedades que ha habido. De hecho, las grandes mutaciones del virus de la gripe han causado grandes pandemias en el mundo. Hablamos, te acuerdas, de la pandemia de la mal llamada gripe española en 1918, hace unos cuantos programas. Y efectivamente, la gripe sigue siendo un problema de salud pública. La gripe mató en España el año, por ejemplo, 2018 a 1.852 personas. En el año 2019, a 1.459. O sea que el número de personas que mueren debido a la gripe es un valor considerable. Los enfermos de gripe es muchísimo más. ¿En qué personas causa más mortalidad? Pues en las personas delicadas, ¿no? En nuestros mayores, en nuestros ancianos y en las personas que tienen enfermedades crónicas o que están sometidas a tratamientos quimioterápicos, etc. Pues la vacuna de la gripe es más necesaria para prevenirla, ¿vale? La vacuna de la gripe, José Luis, no es contra un virus, es contra un conjunto de virus, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, la campaña de vacunación empezó el día 2 de noviembre. Es, yo creo, la comunidad autónoma que más tarde ha empezado la campaña de vacunación. La decisión es vacunar a las personas mayores de 65 años con una dosis de vacuna de la gripe y una dosis de la vacuna contra el coronavirus, el Pfizer. Y esa es, a mi modo de ver, una decisión muy acertada. La doble inmunización no disminuye en absoluto la protección a cada una de las enfermedades y es técnicamente y tácticamente lo más adecuado. Lo más adecuado, eso está demostrado en los niños en los primeros meses de vida, se les ponen hasta siete vacunas de una vez y no hay ningún problema. El organismo es capaz de generar inmunidad perfectamente contra cada una de las, de los gérmenes en los que se intenta producir inmunidad. Y en el caso de vacunar al mismo tiempo coronavirus, COVID-19 y gripe es perfectamente fácil. Oye, vamos a ver así a grosso modo y en tres pinceladas para contextualizar mejor aquello de lo que estamos hablando. ¿Cómo funciona una vacuna, básicamente? La vacuna es muy sencilla. Lo que se hace con las vacunas es, en el caso de la gripe concretamente, es vacunar con virus atenuados. Virus que están, diríamos, que son capaces de generar inmunidad, pero son capaces de generar muy poca enfermedad. Diríamos que les hemos quitado la potencia a la enfermedad, pero sí que tienen esa capacidad de generar inmunidad. Eso es lo ideal, porque conseguimos que el organismo cree anticuerpos, cree inmunidad, cree defensas contra esos virus. Y cuando entremos en contacto con ese virus virulento, ese virus de la calle y tal, pues tengamos una inmunidad que nos impida incluso contagiar. Haciéndolo de un modo más gráfico, es decir, es como si al ponernos la vacuna de la gripe, estamos metiendo dentro de nuestro organismo soldados a los que les hemos quitado la espada y el escudo. En nuestro organismo dice, uy, aquí hay soldados, vamos a arrasar con todos, con los que tengan espada y con los que no tengan espada. Y se lleva por delante cualquier virus con espada y sin espada que nos pueda afectar. ¿Algo así podría ser? Sí, bueno, lo has explicado muy gráficamente, yo creo que está muy bien. Además es que la gripe es una enfermedad mala, porque aparte de que causa mortalidad, causa patología grave la gripe, cuando hablamos de gripe, hablamos de un cuadro en el que el paciente tiene fiebre alta, malestar general, a veces síntomas digestivos, dolor de cabeza intenso, tos, secreciones nasales, y el paciente se encuentra muy mal, porque la gripe da ese cuadro de mal estado general que causa la gripe. Si alguien ha tenido una gripe durante cuatro, cinco, diez días incluso, está fatal, porque una gripe dura de siete a quince días. Una gripe no es un catarrillo de tres días, eso es un catarro, nosotros cogemos muchos catarros a lo largo del año, con la mascarilla menos. Pero cogemos muchos catarros, pero gripe, gripe, la gripe no, la gripe es un cuadro importante. Y además nosotros, fíjate tú, qué mala es la gripe que se puede contagiar o contraer varias veces, uno puede tener hasta tres gripes al año, o incluso cuatro. ¿Por qué? Porque gripes, de verdad lo digo, o sea, procesos gripales, porque no solo hay un virus de la gripe, hay un conjunto de virus de la gripe que son los que están circulando. Y si uno tiene muy mala suerte, se puede contagiar de todos estos virus sucesivamente y tener cuatro gripes en un año, fíjate tú, pobre desgraciado, ¿no? Entonces, de hecho, la vacuna de la gripe que se va a emplear en Castilla-La Mancha es la tetravalente, que protege contra virus de la gripe A y de la gripe B. De la gripe A es el virus que más muta, más frecuente, que luego se designan por números y por ciudades. La mayoría se designan por números y por ciudades. Ciudades en las que se ha detectado, fue en la ciudad en la que se ha detectado esa mutación y el número que se asigna a esa mutación. O sea, ¿puede mutar de manera diferente, por ejemplo, en una provincia española que cómo lo hace en otra? Bueno, en una provincia a lo mejor no, pero sí en un país lejano y tal, la mutación se puede producir, sí. Por ejemplo, mira, para que te des idea, los virus de la gripe que nos van a poner a los que nos vamos a vacunar de la gripe van a ser virus A, Victoria, virus A, Cambodia, virus B, Washington y virus B, Phuket. O sea, que fíjate tú, hay cuatro virus con nombre de cuatro ciudades del mundo, ¿no? Y muy distantes entre ellas, por cierto. Pues claro, claro. Luego, por ejemplo, también se nos puede vacunar del virus A, Wisconsin, por ejemplo. O sea, que para que te hagas idea de la complejidad de la vacuna, la vacuna de la gripe es una vacuna en la que no te inyectan solamente un virus, te inyectan al menos, en este caso, cuatro virus que te inmuniza contra cuatro tipos diferentes de gripe. Que si no te inmunizaras, podrías contraer esos cuatro tipos diferentes de gripe. O sea, que un pobre desgraciado con mala suerte puede tener hasta cuatro veces la gripe este año, ¿no? Entonces, esta protección, la protección que te da la vacuna te protege contra estos tipos de virus. Y esto es muy importante porque la protección que da la vacuna de la gripe es de un 70-80%, no es total, como nada en la vida. Nada en la vida es al 100% en la realidad, en la naturaleza. Entonces, la protección que da es alta, no es total, pero esa protección a lo mejor no te protege del 100% de un virus, pero sí te da una protección adecuada del conjunto, ¿no? Entonces, eso está muy bien, está muy bien. ¿Quiénes se deben de vacunar, José Luis? Pues, desde luego, los mayores de 65 años, todos, todos. Y las personas con menos de 65 años, niños incluidos, todos los que tengan enfermedades crónicas o enfermedades que disminuyan la inmunidad, ¿verdad? Se deben de vacunar especialmente los diabéticos, por ejemplo, ¿vale? Los pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo los pacientes con enfermedades crónicas y autoinmunes, todos ellos se deben de vacunar. La campaña de vacunación, según he leído, José Luis, ha empezado ya. Se está vacunando primero a los grupos de edad más mayores, a los de 80 años, luego se seguirá con los de 70, etc., ¿no? Para intentar, de manera organizada, vacunar a toda la población. Se va a llamar a vacunar por medio de un mensajito en el móvil o una llamada de teléfono a toda la población. No solo a los beneficiarios del SESCAN, sino también a otras personas que no tienen seguridad social, como, por ejemplo, los pacientes de MUFACE o de ISFAS, que no tienen seguridad social como tal, no tienen SESCAN, pero también a estos se les va a llamar, ¿vale? Igual que ha pasado con el coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, la vacuna de la gripe, a los mayores de 65 años, se va a combinar con la vacuna del coronavirus, a cualquiera que le llamen, por favor, que vaya para que se le vacune, es adecuadísimo vacunarse, y luego se va a ir extendiendo a más parte de la población. Fíjate tú, el año pasado hubo una cobertura vacunal extraordinaria y se pusieron en Castilla-La Mancha casi medio millón de vacunas, 400 y mucho mil vacunas. Y este año se han comprado en Castilla-La Mancha 750.000 vacunas de la gripe, o sea que se espera inmunizar a mucha población. Importante también que se vacunen personal de servicios esenciales, policía, bomberos, guardia civil, personal de Cruz Roja, de protección civil, todas las personas que hacen labores comunitarias o humanitarias se deben de vacunar. Y, por supuesto, los sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo en los centros sanitarios, todos ellos se deben de vacunar de la gripe, es muy importante, ¿verdad? Oye, yo, por ejemplo, una persona que no pertenece a ninguno de estos sectores, que no es mayor de 65 años, que no cumple ninguno de estos requisitos para la vacunación de la gripe de este año, pero quiere vacunarse de la gripe, ¿cómo tiene que hacerlo? Pues no lo sé si en el centro de salud yendo a la enfermera te pondrá la vacuna, no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé. Pero si no es así, en las farmacias venden vacuna de la gripe. La venta de vacuna de la gripe necesita receta. Entonces yo creo que si tú vas a tu médico de confianza y le pides una receta de vacuna de la gripe, te la expenda y tú vayas a la farmacia, la compras y te la pone cualquier enfermero. Yo creo que eso no es mucho problema, ¿vale? Entonces, las personas que no estén incluidas en este grupo de población y que no vayan a ser llamadas, pero quieran vacunarse de la gripe, me parece muy bien que se vacunen. Y si no van a ser llamadas, que yo creo que sí, yo sí creo que si tú llamas y pides consulta con tu, pides cita con tu enfermera, yo creo que te va a poner la vacuna de la gripe porque hay un stock suficiente. Pero si aún no fuera así, puedes comprarla en la farmacia. Otra pregunta. Hay mucha gente que dice, octubre, salí a correr, por ejemplo, en manga corta y resulta que me cayó un chaparrón y pillé la gripe. Dice, bueno, una semana en cama o lo que sea, ¿no? Dice, pero ya estoy vacunado para el resto de la temporada. ¿Esto es así o no? No, 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 no. O sea, lo... Imaginemos que efectivamente se contagió de gripe. Imaginemos que efectivamente lo que tuvo no fue un catarro, sino fue una gripe. Aún así, lo que te explicaba hace un momento, estarás a lo mejor inmunizado porque la has pasado contra el A Victoria, pero te quedan el resto de los virus que este año pueden causar gripe. Entonces, te interesa, aunque hayas pasado la gripe, te interesa vacunarte de la gripe. Luego hay mitos que yo he oído en la consulta. Es decir, un año me vacuné de la gripe y me puse fatal. Eso es una cosa que he oído mucho. Pues no, no tiene nada que ver. Dice, puedes vacunarte de la gripe y luego la vacuna da muy pocos efectos adversos. Pues ninguno, yo llevo vacunándome, a ver qué piense, yo llevo vacunándome de la gripe, José Luis, 36 años. He vacunado fielmente todos los años de la gripe, fielmente. Y no he tenido ningún efecto adverso, nunca. Alguna vez un ligero dolor en el punto de inyección, pero es que extraordinariamente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que efectivamente hay personas que pueden tener, que les dé algo de fiebre, que les dé alguna sintomatología. Vale, transitoria, muy fugaz, tomar paracetamol, poco más. Pero el beneficio que da es muy grande. Si ese año tienes la mala suerte de que te vacunas y tienes la gripe, cosa que puede suceder porque, insisto, no da una protección del 100%, da una protección de un 80%, 85%, pero no del 100%. Entonces, puedes vacunarte y tener gripe. Lo siento mucho, has tenido mala suerte. Pero mi consejo es que te vacunes. No tiene razón de ser eso de que te vacunas y luego estás peor o tienes una gripe más fuerte. Todo eso son razonamientos que no son científicos, que son absurdos. ¿Vale? O que a lo mejor te has vacunado de la gripe, pero has pillado un catarro y has dicho, ves, ves, ya lo decía yo, me he vacunado y he cogido la gripe a pesar de todo. No, es que lo que has cogido, la sintomatología puede ser parecida, pero no es la gripe, es otra cosa. Sobre todo, sí. Luego, lo que tú dices, José Luis, vacunarte de la gripe no protege de los catarros. O sea, que tú te puedes vacunar de la gripe y hay un pool grandísimo de virus que causan infecciones respiratorias agudas, que causan cuadros catarrales, en la mayoría de los casos leves, pero molestos, que causan secreción nasal, dolor farígeo, algo de fiebre puede ser, malestar general, y que eso no te quita. La vacuna de la gripe te vacuna, te protege de la gripe, pero no de los catarros. Tú puedes vacunarte de la gripe y luego tener catarros, ¿no? O sea, perfectamente posible. La mascarilla disminuyó mucho el nivel de infecciones respiratorias el año pasado, ¿vale? Esperemos este año el uso de mascarilla en lugares cerrados, yo creo que sigue siendo conveniente. El gran peligro de las infecciones respiratorias, el contagio de infecciones respiratorias, sigue siendo cuando comemos o cenamos con familiares y amigos. En ese momento nos quitamos la mascarilla y en ese momento tenemos riesgo. Yo recomendaría, si este año vamos a intentar volver a la normalidad, seguro que va a haber cenas y comidas de Navidad, comidas familiares, de estas en las que se reúnen 40 personas. Yo recomendaría que las personas vacunadas de coronavirus, de gripe, pues bueno, ya tienen su protección, no tienen que hacer nada. Pero si tienen síntomas antes de esta reunión familiar, estaría bien que se hicieran un test antigénico. Los test antigénicos son de venta libre en farmacias, valen muy poco dinero, valen alrededor de 5 euros. Entonces, ante la duda de que puedas tener coronavirus, estaría bien hacerse un test antigénico. Por ejemplo, tengo yo una comida de Navidad el día 14 de diciembre con los compañeros y los amigos de Radio Guadalajara, de Alcarria TV. Y estoy vacunado, no tengo síntomas, voy a la comida tranquilamente. Pero estoy vacunado, pero estoy un poco acatarrado, me encuentro un poco mal. Me hago un test antigénico para comprobar que no tengo coronavirus, ¿vale? Si no estoy vacunado, yo creo que me debo de hacer el test antigénico en cualquier caso, antes de acudir a esa comida de Navidad. Por cierto, ahora, todos los ingresados, prácticamente todos los ingresados en hospitales, que afortunadamente ahora hay poco, relativamente poco comparado con otras épocas, por coronavirus, por COVID-19, son personas no vacunadas. Hay 4 millones de personas en España que deberían de haberse vacunado y no se han vacunado. Y son diana para el coronavirus, diana para tener infecciones graves, cosa que no ocurre en las personas vacunadas. Hablaremos... Sí, dime. Ninguna explicación lógica para que alguien no se vacune. La explicación lógica no existe. O sea, la vacunación está indicada y las personas que no se hayan vacunado, por favor, que procuren hacer todo lo posible para que sean vacunadas. Es su beneficio, beneficio social y beneficio para sus personas allegadas, para sus amigos. Desde luego que sí. Y es el modo de acabar con esta tragedia que ha supuesto la pandemia. Ramón, no tenemos hoy más tiempo para seguir hablando de vacunas, pero el tema, como estamos viendo, es apasionante y, sobre todo, muy interesante. Es imprescindible conocer qué es exactamente la vacuna, cómo trabaja, cuáles son los efectos, para desterrar todo ese estiércol virtual, como lo he denominado, que se está vertiendo sobre las vacunas, a raíz de que cuatro conspiranoicos están haciendo un uso de las redes como si fuera una apisonadora de la razón. Ramón, muchísimas gracias por todo esto y hablamos mañana, pero de cine, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo.